Vamos a hablar de propósito. Richard, pues, quinto partido, consecutivo, ganando, se colocan ya incluso hasta matemáticamente con posibilidades de buscar un pase directo a la liguilla. ¿Cómo se sienten con estar al punto de categoría? No, la verdad estamos muy contentos por el resultado. Yo creo que principalmente por la forma que estamos jugando. Creo que nos adaptamos a lo que pide el profe, creo que también cada uno está aportando y está encontrando un buen nivel, que eso ayuda mucho en lo grupal también y en lo individual. Y yo creo que vamos paso a paso, estamos yendo muy bien y siempre nos fijamos en el partido que viene y ya luego ver qué pasa. ¿Podría haber este resurgimiento, Richard, cuando parecía hace un mes que este equipo estaba desanunciado, en algún momento llegaron a pensar que se podrían ligar cinco victorias consecutivas y de la manera en que lo están haciendo? Sí, claro, somos América, así que tenemos que sacar todo esto adelante. Sabíamos que empezando ganando un partido ya íbamos para adelante y seguimos ahora sí firmes y creo que vamos por un camino. Richard, ¿a qué crees que se deba este resurgimiento de la América? ¿A qué crees que se deba este resurgimiento de la América? No, yo creo que el sistema de juego que propone el profe, siento que nos sirve mucho, que nos ayuda al plantel, aparte los que no juegan también, siempre están apoyando ahí, que es muy importante para nosotros y creo que eso es en otro. Richard, ¿cómo o no? Con este triunfo hay todavía muchísimas cosas por mejorar y viene Tigre, es uno de los equipos que ha peleado a los más representados en este torneo, en esta torre, ¿cómo van a estar ese partido ante los queridos que están peleando? Sí, sabemos lo que sentí cada Tigre, que está ahora mismo jugando muy bien, pero nosotros tenemos que preocuparnos, nosotros somos conscientes que venimos jugando bien, que venimos haciendo bien las cosas y haciendo nuestro juego creo que podemos sacar el resultado. ¿Se puede considerar un parámetro, se puede considerar una prueba de juego, la del sábado contra, por qué no decirlo, uno de los más potentes de la liga? Igual todos los partidos son complicados, son difíciles, como te digo, nosotros vamos viendo quién es el rival y luego con eso paso a paso, ¿no? Sabemos, como le dije a ella, que viene Tigre, que es un gran rival, pero haciendo nuestro trabajo creo que podemos sacar el resultado. Gracias. Gracias. Gracias.